Cantante, arreglista, productor, toca bajo, guitarra, trabajado con grandes de la música de Venezuela, Chino y Nacho, Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico, Isaac Delgado, también con Huaco, la banda Huaco que es muy conocida en Venezuela y hace 5 años, más o menos, 4 años decidió lanzarse en solitario, muy interesante su música, bienvenido Dani Barón, mezclas todos los ritmos. Gracias, gracias por la invitación, ¿cómo están? No te trajimos, no, pero te invitamos a que vinieras. Sí, pero es lo mismo, si no fuera por ustedes no estuviese aquí y es un honor también estar aquí y sé lo que la gente te quiere. Ay, qué bello. Y además que nuestro querido amigo en común, Alex Mancilla, hizo también posible que tuviésemos el vínculo y yo, bueno, aquí estoy. Bueno, porque has traído tu experiencia como productor musical a República Dominicana. Sí, 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 gracias Alex, he venido para acá a trabajar con ellos en producciones y más que todo a trabajar a ver de qué manera podemos unir lazos en un futuro para hacer eso posible. Hemos pasado unos días maravillosos en su estudio. Pero tú estás grabando. No, grabé unas cosas para él, pero para su chico que va a lanzar pronto algo. Axel Mancilla y Pamel Mancebo, que es maravilloso. Y yo, Amel, que lo conocí en persona también, al igual que Alex en este viaje, porque digamos que las redes nos dan mil milagros de la amistad que uno a veces no se lo espera. Esos milagros de los milagros de la amistad que haber coincidido con Alex, que es una persona que yo admiraba sin conocerlo, porque yo veía los créditos de los discos de Juan Luis Guerra, que es una gran influencia en mí. Y yo veía a Alex Mancilla, Alex Mancilla de Ana Mancilla, pero nunca imaginé que años más tarde íbamos a estar en su casa trabajando juntos, haciendo música juntos. Entonces, eso digamos que es un regalo del señor, del universo. En tu doble condición de artista y productor musical, y que además has trabajado con los ritmos dominicanos, me gustaría que tú dijeras qué tan rico, qué tan importante son nuestros ritmos, el merengue, la bachata, ahora incluso el de vos, ¿verdad? Porque hay un ritmo dominicano, propiamente dominicano. ¿Cómo ha calado a nivel internacional y cómo se aprecia a nivel internacional? A nivel internacional está pasando algo que todos sabemos, el ámbito del reggaetón y ese beat de la música urbana está súper marcado ahora. En mi caso particular, yo crecí oyendo música dominicana, porque mi papá es fanático de la música dominicana, Johnny Ventura, Wilfredo Vargas, Juan Liguerra. Tú sigues viviendo en Venezuela. Yo sigo viviendo en Venezuela, entrando y saliendo, pero yo recuerdo desde niño que se hacían las ayacas, que son un plato navideño. Dímelo a mí, que mi abuelita era venezolana y yo comía ayacas todas las ayacas. Es como el equivalente al pastel en hoja de meso. Más o menos, y algo así, ¿qué voy a decir? Mientras alineaban las ayacas, el fondo. Ese era el plato de mi infancia. En cambio, el mío también. Yo cuando das en ayacas, no comamos nada. Y mientras mis padres hacían lo de ayacas, desde el fondo, chiquitín, 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 chiquitín. La guira ahí, la guira encendida. Yo estaba como siete años y dijo, ¿qué es esto? Villofrometa, que es de aquí. Sí, claro. Villofrometa en mi. Una estrella en Venezuela. Una estrella en Venezuela. Una institución en Venezuela. Entonces, ¿cómo no fusionar? Quiendo dominicano. ¿Cómo no fusionar la música dominicana con lo que hago yo si yo crecí oyendo esa música? Es que nosotros estamos todos unidos. El Caribe y Venezuela somos parte de lo mismo. Yo lo que quiero es escucharte un poquito. Porque ahora te escuchamos con un tema que es muy simpático. Porque decíamos, ¿qué es eso? Es como un merengue pop. Trancatú. Y además a todo el mundo le ha pasado eso. Trancatú. No hay edad, además, para el amor. No hay edad. Y si supieras que esa canción salió, porque yo estaba en un aeropuerto en Venezuela haciendo giras promocionales de la canción anterior, y yo estaba del lado de un señor de estos que le llamamos adulto, bastante contemporáneo, o sea, ya bastante avanzado, y el señor estaba, mi amor, si yo estuviese en el avión contigo, ¿no te dejaría ahí? Y yo estaba del lado de él y diciendo, wow, pero este tipo está en trancatú modo. Y se enamora, mira, después de cierta edad, uno se enamora, pero guay, 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 guay. Y entonces yo dije, voy a hacer una canción que se llame Trancatú, porque el tipo estaba, no, que yo te no, que yo, que tú, que tal. Trancatú, 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 bueno, vas a una canción del señor. Pero qué bueno es tener esa capacidad de cualquier edad de enamorarse como un adolescente. Eso dura dos o tres meses, ¿eh? Porque que no se puede estar acaneciendo. Yo creo que el matrimonio debería ser un contrato que diga, prometo ser eternamente novio de esta mujer. El que pase de dos meses con trancatú y hablando hasta las cinco de la mañana nunca debe separarse. Vamos arriba con una canción, ¿cuál me va a cantar? Vamos a cantar una que se llama A ver los ojos, que tiene una versión acústica. Abre los ojos, me dijeron que era precioso. Abre los ojos, mi niña, ya que lo dije otra vez, pero tu sordera te llevo a perder. Abre los ojos, mi niña, que para ti yo seré. El que te abrigue por las noches, si en tus besos te provoque amanecer. ¡Bravo! Eso es una canción romántica. Dani Barón, y van a ver unos videos que además siempre tienen mucha chispa, mucha gracia. Porque te gusta ser gracioso, no solo chicos sexys ni nada de eso, sino gracioso. No, yo de ese sí creo que no tengo nada. Yo de ese sí creo que me moría. No, a mí me gusta el humor, yo siempre me la paso echando broma, como decimos en Venezuela, bromeando a la gente, a toda mi promotor lo cargo loco y riéndose más de la mañana, lo puede decir. Si te ríes o no te ríes. Y Nuno Gómez, que es el director de esos videos, tiene demasiada creatividad. Nuno Gómez es de los videos de Osuna. De Osuna, de Osuna, de Osuna, de Yanky. Yo estoy haciendo videos a todo el mundo, yo estoy bastante accesible. ¡Qué lindo! Me encanta ese espíritu artístico que está por entregarlo todo. No solamente en su país, sino en cualquier lugar donde aparezca la oportunidad. Pero es que es una bendición hacer lo que uno le gusta hacer. Lo que gusta, lo que te ama y te apasiona. Entonces, si uno no se entrega al 100% en esto, que es lo que me gusta hacer, para cuando lo voy a dejar. Bueno, pues, enhorabuena Dani. Gracias, mi amor. Esperemos que vuelvas y que algún día puedas volver con un concierto, que la gente empiece a escuchar tu música. Claro, seguramente. Seguramente será así. Seguramente estaremos de la mano de Alex Bancilla también. Ha sido un placer tenerte. Gracias, mi amor. Para mí también ha sido un placer estar con ustedes y, bueno, que se repita pronto con mi banda en vivo para hacerlos bailar. Ok, señores, con esto despedimos. Hasta mañana. Un beso grande. Gracias por su atención. Buenas noches.